El Consejo analiza el impacto de la reforma a la salud en Medellín. Los corporados llaman a mejorar sobre lo construido. Concejal animalista Juan Ramón Jiménez destaca las inversiones históricas en pro del bienestar animal en la ciudad. Sin embargo, el abandono sigue creciendo y preocupando. Crece el turismo en Medellín. Gremio, hotelero y concejales piden a las autoridades mayor regulación a los prestadores del servicio y que el tema no se salga de las manos. No solo es la cantidad de carros y la falta de vías. El mal parqueo contribuye en un 40% a la congestión vehicular de Medellín. Tras el fallecimiento de Michel Arnau, creador de la campaña Quiero a Medellín, Recordamos con nostalgia aquella canción que nos enamoró de nuestra ciudad y puso a cantar a toda una generación. Empezamos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a De Acuerdo, programa institucional con las noticias de lo que acontece en el recinto de sesiones y la agenda de los 21 concejales de Medellín. El Consejo de Medellín sabe que las reformas que se discuten en el Congreso de la República tendrán gran impacto en nuestro territorio y en el bienestar de los medellinenses. Entonces, revisemos con los corporados su visión de la reforma a la salud y los impactos. La reforma propone establecer un modelo de acción primaria de salud en la que todos los colombianos puedan tener acceso a una atención primaria de salud que incluya consulta de urgencias, atención de medicina general y una sala de partos. Desde el Consejo se analiza cómo impactaría estas modificaciones sustanciales a Medellín. ¿Qué tan prioritario será Medellín en la entrega de recursos para implementar ese nuevo modelo? Y esta pregunta es muy importante porque nosotros somos un distrito de categoría especial. Entonces, desde el gobierno nacional todo podría estar dado. Y como el enfoque es un enfoque diferencial con respecto a las falencias que existen en los territorios, la pregunta es si Medellín estará dentro del orden de prioridades para la nación. La respuesta de Metrosalud es que ellos tienen una pérdida aproximada de 90 mil pesos por usuario que atienden y la discusión en la que estamos es que vamos a aumentar ese modelo en un 340% con los CAPS. Entendiendo, insisto, que ya Metrosalud ha venido avanzando en ese sistema. Medellín va a la vanguardia. Pero aún así tendríamos que construir mucha más infraestructura, entendiendo que no la tenemos en este momento. Que en esta IPS no tengo convenio, que usted no es de la IPS que contrata con nosotros. Todo eso tiene que mejorar, el sistema tiene que mejorar en muchas cosas. Pero esas razones para mejorarlo no pueden aplicarse como exposición de motivo para desbaratar el sistema, para acabar con el sistema. Estatizarlo todo sería el peor de los errores. La ministra ya ha dicho que no lo va a estatizar. Bueno, le voy a creer para no entrar en ese debate. Los esfuerzos, los muchachos, porque están muy jóvenes, pero los que ya tenemos canas, el crecimiento de la red hospitalaria, de la tecnología, del conocimiento, de la especialización, del posgrado, de la calidad de servicios en una ciudad como Medellín, en los últimos 30 años, supera los otros 100 años anteriores en sistemas anteriores de salud. La red hospitalaria que hoy los jóvenes conocen no existía hace 30 años. El Rosario no tenía clínica hace 30 años en el poblado. La Medellín no tenía clínica hace 30 años en el poblado. El San Vicente no tenía hace 30 años clínica en Llano Grande. El proyecto de ley establece que los servicios de salud podrán ser prestados por entidades privadas, públicas y mixtas. Esto significa que podrán seguir existiendo clínicas, hospitales o laboratorios privados. Medellín fue de los pioneros en la descentralización. Fueron los primeros municipios que logró descentralizarse y logró un crecimiento importante, con una red pública fortalecida y con una red privada sin igual. Hoy, ¿qué ha pasado? Obviamente las carteras de aquellas EPS que tuvimos que liquidar en su momento y que soy el responsable de probablemente esas liquidaciones, tuvimos que trasladar cerca de 10 millones de colombianos. Eso puede haber aporreado un poco las carteras. Y obviamente la sinestralidad sabía salud. Yo estoy seguro que esto ha ido mejorando poco a poco. El corriente tiene que haber mejorado en todas estas EPS. ¿Por qué? Porque fuimos dejando EPS fortalecidas con prácticas y capacidades de pago distintas. Y hoy hay una gran angustia en desaparecer el modelo de aseguramiento. No sabemos en últimas cuál es el texto que dejó la reforma. No sabemos qué es lo que están negociando. Pero a mí sí me preocupa mucho que acabemos con el modelo de aseguramiento. Que acabemos con las EPS, acabar con Sura, con Sanitas, con Salud Total, inclusive con Sabia, podría ser fatal para la red privada y pública del departamento y del municipio. Esta reforma es una de las banderas del gobierno nacional en su plan de desarrollo. Pero, como dice el adagio popular, todavía hay mucho trecho por caminar y tela que cortar. Es importante que todos nos involucremos, porque el Consejo somos tú y yo. En medios y en redes circula una información según la cual los programas de atención y bienestar animal en Medellín están atrasados y no se cumplirían las metas del plan de desarrollo. Pregunta que le trasladamos al concejal y líder de la bancada animalista en Medellín, Juan Ramón Jiménez Lara. Es mentira, pero en este año electoral hay mucho oportunismo político y aparecen personajes no solo atacando la gestión desde esta curula animalista, sino la gestión en protección animal en general. Se han atrevido a decir que no se han hecho esterilizaciones, sabiendo que este periodo se van a hacer más de 60.000, muy por encima de las 52.000 que hicieron en el periodo pasado. Han hablado de que se politizó la perla. En la perla todos los procesos han sido abiertos por licitación pública y desde el 2016 existe el mismo operador. Una universidad como la Universidad CES, una universidad de trayectoria con creibilidad. Entonces, los procesos allá se han venido mejorando, los procesos allá, los otros se han mantenido, la calidad del servicio, ni siquiera evalúan eso, pues la calidad del servicio está mejorando también. Se han creado protocolos para optimizar el uso de los recursos, para disminuir el número de eutanasias, para priorizar las zonas donde se deben hacer los rescates, donde priorización de zonas de mayor índice de maltrato, reproducción indiscriminada y abandono. También se han atrevido a decir que se desfinanciaron los programas. Eso es falso. Se ha gestionado el presupuesto más alto para la protección animal de los últimos años. Los recursos, sostiene el corporado, están por el orden de los 20.000 millones de pesos, una cifra histórica. Los debates, los debates se deben hacer con argumentos, con cifras, las cifras no mienten. Los animales se defienden con recursos, mas no con discursos. La coyuntura económica, ¿cómo afecta a las familias en la tenencia de los animales de compañía? En las mesas de trabajo y comisiones de concertación, ¿cuáles son los temas más destacados? El abandono está en la primera preocupación. Pasa por la misma situación de los tenedores de animales de compañía que están en grave situación económica. Hace falta una política pública, y ese ha sido un llamado que le hemos hecho a la administración. La política pública de adopción, la adopción como la única opción para que disminuya el número de animales que en este momento están albergados. Que se reconozca al Centro de Estar Animal La Perla como el centro de adopción por excelencia en Medellín. Todavía no está en el chip de las personas para promoverlo para que adopten. Afirma el concejal que hay que fortalecer el componente comunicacional de La Perla para convertir ese centro en el lugar privilegiado para la adopción en Medellín. ¿Qué le hace falta ya? Evitar al máximo que se tercerice el servicio de hospitalización y otras atenciones ya no básicas, atenciones especiales. Queremos que tenga una unidad de cuidados especiales para que en la mayoría de los animales que sean rescatados dependiendo la causa del rescate puedan ser atendidos integralmente ahí en el mismo centro de Estar Animal sin tener que llevarlos a clínicas veterinarias aunque sean del operador externas pero que tienen un costo mucho más alto. Por eso habría una optimización del uso de los recursos. Los gastos en hospitalización disminuirían mucho y se podrían tener otro tipo de programas anexos a esto. La bancada animalista del Consejo de Medellín tiene tareas pendientes y trabaja en ello para seguir a la vanguardia de las ciudades que protegen a los animales de compañía. Porque el Consejo somos tú y yo y los estamos escuchando a través de las redes sociales. Tras una pandemia que golpeó fuertemente el turismo en el país, Medellín recibe un auge de visitantes nacionales e internacionales que obliga a reforzar los controles a todos los actores involucrados en ese sector. Veamos lo que dice el gremio de los hoteleros. El punto turístico que vive Medellín implica que todas las autoridades involucradas aumenten sus esfuerzos en vigilar y en ordenar a los actores que en ella participan. Desde el gremio hotelero resaltan la importancia de reglamentar a quienes prestan el servicio formal o informalmente. Desde Cotelco Antioquia nos preocupa un poco el tema de informalidad, el tema de las viviendas turísticas, no por ser viviendas turísticas, sino porque no existe un nivel igual a lo que tienen los hoteles, porque precisamente tienen millajes diferentes en el tema de impuestos. No pagan lo mismo que los establecimientos como un hotel. Las preguntas que debe hacerse la ciudad son ¿cuál es el turismo que queremos atraer? ¿Estamos preparados? Los concejales también se lo preguntan. Tenemos dos grandes retos. Uno, por un lado, que es hacerle ver a los ciudadanos y ciudadanas de Medellín que el turismo es una gran noticia para esta ciudad, que necesitamos seguir fomentando el turismo, que necesitamos seguir recibiendo turistas. Pero por el otro lado, también nosotros tenemos una gran tarea desde la política pública y es definir cuál es el tipo de turismo que queremos traer. Y uno no puede poner un gran muro a los Donald Trump diciendo a quiénes sí queremos y a quiénes no queremos, pero uno sí puede empezar a enviar señales desde el mercado y desde la política pública que ayuden a dirigir el turismo hacia lo que queremos. Yo me sueño, por ejemplo, esta ciudad, Medellín, que es una de las ciudades más biodiversas del mundo, porque está en un valle extraordinario, porque está en un país que tiene una ubicación estratégica en términos geográficos, que hace que tengamos muchas especies nativas, digamos, del departamento de Antioquia en aves, en árboles, en fauna, en flora. Yo me imagino una biodiversidad. Donde vengan los extranjeros es a decir, fue pucha, yo quiero ir a Medellín a ver las distintas especies de aves, yo quiero ir a Medellín a ver las distintas especies de zarigüeyas, yo quiero ir a Medellín a ver si es posible tener contacto con las quebradas. Medellín tiene 4.200 quebradas, que son una gran oportunidad para mostrarle al mundo. Eso es por lo que yo quisiera que reconocieran a Medellín. Desde la corporación se pide capacidad al Estado para regular y actuar ante las distintas expresiones del turismo y además acciones que combatan la gentrificación, un fenómeno que desplaza silenciosamente a la clase media y baja, generando un déficit de vivienda que agrava el ya alto costo de vida. Bienvenido siempre el turismo a nuestra ciudad, pero también queremos saber su opinión en ese y otros temas en las redes sociales del Consejo de Medellín. Allá los esperamos para conversar porque el Consejo somos tú y yo. De acuerdo con entidades como Camacola, Antioquia y la Secretaría de Movilidad, el mal parqueo es otro de los factores que aportan al tráfico generando el 40% de las congestiones en las vías de Medellín. Un tema al que el concejal Jaime Cuartas le puso la lupa. La congestión vehicular en Medellín no es solo por el incremento del parque automotor, las obras en la ciudad y la falta de vías. Por falta de control y de cultura ciudadana, las calles cada vez lucen más estrechas. En Medellín y en el Valle de la Burrá tenemos cerca de un millón ochocientos mil vehículos. Solamente en el primer semestre del año pasado, del 2022, se habían hecho diez mil comparendos por mal parqueo en la ciudad. El mal parqueo representa el 40% de la congestión vial de nuestra ciudad. En el 2021, solamente en Medellín, en los cinco corregimientos y 16 comunas, se inmovilizaron más de 11 mil vehículos y se impartieron más de 21 mil comparendos por mal parqueo en vía. Esto, por supuesto, representa un grave problema porque en sectores como Laureles, el centro, la Candelaria, el poblado, es donde más se presenta esta situación y esto afecta sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de la ciudad porque si hay una congestión vial, como lo decía ahorita, se acercan al 40% por el mal parqueo, o sea, el mal parqueo representa el 40% de la congestión vial, eso hace que estemos más tiempo en el taco, que nos tardemos más en llegar a nuestro destino, en desplazarnos, menos tiempo para estar con nuestras familias, con nuestros seres queridos, menos tiempo para ser productivos, estar en nuestro trabajo, es decir, el tiempo en la congestión vehicular, el tiempo en el taco es un tiempo que lastimosamente su gran mayoría es improductivo, por lo tanto, afecta seriamente la productividad, la competitividad de nuestra ciudad, la calidad de vida, aumenta la contaminación entre muchos otros aspectos que consideramos que son graves. Informes oficiales de la Secretaría de Movilidad dan cuenta de 10.248 comparendos y se han inmovilizado 5.537 vehículos por esta infracción. Nada detiene esta mala práctica que va desde una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes hasta la inmovilización del vehículo. ¿Qué hacer para superar el problema? Lo primero es que nosotros deberíamos trabajar más en función de generar una cultura ciudadana, una educación ciudadana, una cultura de la autorregulación. Si sabemos que hay unas normas claras y hay unas restricciones claras para el parqueo, pues no estacionemos sobre los andenes o sobre la vía en los lugares que no corresponden que generan obstaculización del flujo vehicular, lo cual pues precisamente nos genera problemas. Hay que trabajar para que resolvamos el problema del déficit de guardas de tránsito en la ciudad, pero también nos toca hoy avanzar hacia aprovechar esos mecanismos, esos instrumentos, esas herramientas que tiene el Plan de Ordenamiento Territorial para que tengamos más parqueaderos públicos y privados en altura, habilitar zonas específicas para el parqueo que nos permitan en las zonas más críticas permitir a la gente que encuentre un parqueadero de manera fácil y oportuna. Lo otro es que con lo de la cultura de la autorregulación yo no critico el uso del vehículo particular, todos tenemos derecho a usar nuestra propiedad privada, eso lo respeto, pero creo que tenemos que ser más, hay que buscar más racionalidad en el uso del vehículo, no abusemos del vehículo, si tenemos una cita o tenemos una vuelta que hacer cerca a nuestros hogares, si podemos caminar cinco o seis cuadras, caminémosla, si podemos usar el sistema integrado de transporte, usémoslo. Y por supuesto nosotros tenemos que avanzar también en el desbotellamiento de la ciudad, hay que trabajar en función de construir más infraestructura vial, más vías, pero con soluciones para el sistema integrado de transporte, la movilidad no motorizada, es decir, bicicleta y recorridos a pieza, generar rutas camineras para los ciudadanos, pero también desembotellar la ciudad para que haya un mejor flujo. Pero vuelvo y lo digo, aquí hay un problema muy serio al que le tenemos que poner mucha seriedad e intervenir con mucha contundencia para buscar que en esta ciudad la movilidad sea mucho mejor. Las comunas 11, Laureles Estadio, 14, El Poblado y 10, La Candelaria en el centro, son las que presentan más casos de parqueo indebido. Terminales Medellín es la operadora de las zonas de estacionamiento regulado, de las cuales hay habilitadas cerca de 2,905 celdas en servicio para carros y motos. La ciudad es grande y el problema se presenta en todos los barrios. Las denuncias se pueden formular en la línea de atención 444-4144. Entre todos podemos ayudar porque el Consejo somos tú y yo. El lugar donde nací y con mis amigos crecí, la ciudad para mis hijos, donde vivo y trabajo por ti. Medellín crece contigo, su progreso es para todos. Esa canción es entrañable para los hijos de esta tierra, los que nacieron acá y los que son adoptados de corazón. Una fundación que nació el 13 de mayo de 1980 y está celebrando los 43 años de existencia. Era el alcalde de Medellín Bernardo Guerra Serna quien con un grupo de más de 70 ciudadanos y movidos por un gran espíritu cívico y amor por la ciudad, crearon la fundación Amor por Medellín. Le preguntamos a su fundadora y presidente Didier Vélez Madrid la muerte de Michelle Arnau, creador del jingle ha hecho que volvamos los ojos y el corazón con nostalgia por el que hacer de esta entidad. 43 años de construir cultura ciudadana, esto es un proceso, es una construcción. La cultura metro, nosotros tuvimos que ver mucho en esa cultura metro hicimos muchas campañas para que la gente cuidara el metro, pero no solamente cuidara el metro, nosotros siempre hemos dicho que queremos que esa cultura metro se convierta en una cultura de la ciudad, de ciudadanía, que la gente cuide sus parques, cuide las zonas verdes de la ciudad, que cuide todos los espacios de la ciudad y que esta ciudad cada vez sea mejor. le tenemos que entregar la aposta de este liderazgo de las campañas de ciudad a la gente joven para que ellos continúen con estas campañas de cultura ciudadana. Entonces, voy a invitar y de hecho en la misa de funeral de Michel invitábamos a los jóvenes a asumir ese liderazgo y a continuar. Su objetivo central es la recuperación de los valores cívicos de los medellinenses, haciendo de la capital antioqueña una ciudad amable, próspera, solidaria y segura, construyendo cultura ciudadana como gestores de paz. Un trabajo que no para en centros educativos, con empresas, con mediadores, con cartillas educativas. Es un trabajo con estrategias de formación en civismo que debe ser constante. Nosotros queríamos hacer como unos concursos en donde los jóvenes con sus grupos musicales cantaran la canción, la mandaran y como volver a sentir eso de revivir el amor por la ciudad. Pero el amor por la ciudad no es solamente un sentimiento, sino que tiene que ser un compromiso que se vea traducido en comportamientos. Entonces, de todos, de cada uno de nosotros, depende que esta ciudad sea un mejor lugar para vivir. Hombres honestos que trabajan con tesón, ama Colombia, creen Antioquia, nuestro futuro será mejor. Depende también de ti, darle amor a Medellín, quiera a Medellín. Podría asegurar que ustedes como ellos están tarareando esta canción y añorando una gran campaña cívica que nos incentive las mejores prácticas del civismo porque el Consejo somos tú y yo quiero a Medellín. Hasta aquí, de acuerdo, ustedes pueden tener en extenso más información de estos temas y la agenda de los 21 concejales de Medellín en www.consejodemedellin.gov.co y en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Caras alegres bajo la luna niños felices cerca del sol y en sus barrios sus montañas y en sus parques y en sus calles siempre está el amor depende también de ti darle amor a Medellín